Y en esta ocasión estoy con una joven ejemplar, compañera, colega y presentadora del Miss Honduras Universo. Se trata de Carlen Mariela Pérez. ¡Qué gusto, Carlen! ¿Eres feliz o has encontrado la felicidad? Soy feliz. ¿Qué ha significado para ti ser madrina del periodismo en la Universidad Autónoma del Valle de Sula, Carlen? Pues, bueno, te voy a contar que para mí la verdad ha sido una gran experiencia ser la madrina del periodismo. Lo tomé en un momento como un reto y es un gran logro, sobre todo porque siempre he querido obtener mi título y qué mejor que saber que tengo esa oportunidad de representar de alguna forma en todo momento a la Universidad Autónoma de Honduras y, bueno, más de hacerlo por tanto tiempo. ¿Cuatro años? ¿Has roto esquema? ¿Cuatro años? Siempre había personas que me decían cuándo van a escoger a otra chica, la verdad. Bueno, se está haciendo una gira de medios para poder dar a conocer las candidatas de la que va a ser la nueva madrina del periodismo de la Universidad Autónoma del Valle de Sula. Y te pregunto, ¿qué cualidad debe tener la nueva madrina del periodismo? Bueno, ante todo creo que debe ser una mujer segura de sí misma. En realidad, una mujer que sea sin complejos, que quiera mostrarse abiertamente de la capacidad que puede tener y, por supuesto, que ame no solo el periodismo, sino también ame un ABS porque lo que se pretende con ser una madrina del periodismo es ser una proyección también para el desarrollo de la carrera. Entonces creo que debe ser una mujer empoderada, que sea muy creativa, que busque sacar provecho de cualquier cosa para mostrar de la mejor forma y poner muy en alto la carrera de periodismo. ¡Qué cool está eso, Karlen! Te he visto, sé que manejas perfectamente el estrés, eres apasionada y muy responsable y actual presentadora del Miss Honduras Universo. ¿Qué consejos les mandas a esas chicas para poder motivarlas y que puedan sacar lo mejor de ellas? Bueno, un consejo sería que no tomen esto como una competencia, ¿verdad? Sino como una plataforma para poder crecer, para poder aprender, para poder apoyar a la carrera, a que crezca mucho más y se manifieste. La última y con esto concluimos. ¿Estudias periodismo por inspiración o por desesperación? No, 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 por inspiración, por amor más allá, porque es lo que yo considero el mejor trabajo del mundo, porque es lo que yo considero que puedo ser buena y también es lo que puedo contribuir al desarrollo de los demás.